Carnaval Carnaval Que de lejos va Lo gancho con guardamonte Pañuelos y botas Y sombrero alón Pachayal Agua y almidón Pachayal Agua y almidón Con canacitas Tantas miraditas Serranas Que son Y el sentir De su Corazón Y el Sentir De su Corazón Poncho Azul Colorado Albaca En la oreja Y bomba Y aflor Y al trañar Tal vez Un amor Y al trañar Tal vez Un amor De la quebrada Del toro Y del río blanco Parecen llegar En la oreja En la oreja Para el carnaval En la oreja En la oreja Para el carnaval Con canacitas Y guitarras Cantan Miraditas Serranas Que son Y el sentir De su Corazón El sentir De su Corazón